¡Qué bestia! Y ellos tienen que correr, se metieron a la asamblea. Te voy a saber qué pasó, están... Salvando su vida. Los policías también están corriendo. Voy a ir a la asamblea porque parece que ya entraron. Desde arriba están disparando bombas de la asamblea también. ¡Ay, Diosito lindo! Esto se armó. ¿Dónde están? Ahí están los... Aquí están estos dos. Mira, mira, ¿dónde están? Acá afuera de la asamblea en la calle esta están toditos. Ya están lanzando bombas ya. Acá también. Diosito lindo, se armó. ¡Ve, ve, ve cómo corren! ¡Vame acá! ¿Dónde? ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Tratando de crecer, pero no, 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 no. No está acuando con eso. Ahora sí. ¡Ve.